Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Bhatt y vamos a realizar hoy una rutina de cardio express con mancuernas para todo el cuerpo. ¿Empezamos? Bueno, pues la rutina de hoy vamos a realizar un trabajo de cardio con un trabajo de fuerza con mancuernas para brazos, espalda, glúteos, abdomen, todas las partes del cuerpo. Vamos a realizar 30 segundos de trabajo, 30 segundos de trabajo, descanso, activos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues utilizaremos 30 segundos las mancuernas y otros 30 segundos un trabajo de cardio. Va a ser una sesión bastante intensa, vamos a empezar la sesión. Empezamos en 4, 3, 2, 1. Bueno, empezamos, de momento nos dejamos las mancuernas a ambos lados de las piernas y empezamos la sesión de cardio. Así estamos ya listos para a continuación. Eso es, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, súper importante relajarte interiormente. Eso es, vamos a darle ahí con la máxima gana. Venga, vamos, síguelo ahí. Eso es, eso es, eso es, síguelo un poquito más, un poquito más. Muy bien, respiro, venga, empezamos, recojo los brazos y lanzo mi pierna hacia atrás alternamente. Una y la otra, eso es, síguelo ahí, bien ahí. Muy bien, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Eso es, aguantaremos los 30 segundos de trabajo con las mancuernas y luego las vamos a dejar de lado para hacer los 30 segundos de cardio. Síguelo ahí, sigo ahí, 4, 3, 2, dejamos las manconas al lado y hacemos el cardio. Hacemos un jumping jacky diferente. Espérate un momentito, espera, espera, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Venga, síguelo ahí. Lo mismo que estaba haciendo yo. Muy bien, venga, seguimos, un lado y al otro. Eso es, continúo. Venga, fu, 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 eso es, síguelo ahí. Estupendo, me gusta, te gusta. Agarramos las mancuernas de nuevo y vamos ahí. Venga, vamos, atrasamos los brazos y elevamos las piernas. Trabajo de tríceps, trabajo de piernas y glutos paralelamente. Eso es, sigo ahí, sigo ahí, muy bien. Muy bien, ahí. Expulsamos el aire cada vez que flexiono los brazos o cada vez que leo la pierna. Venga, alternamos, cuesta, cuesta, pero si quieres, puedes. Así que síguelo ahí. Eso es, muy bien. Continúalo. Venga, dejamos las mancuernas a un lado. Venga, ahora elevamos una pierna y llevamos el puño hasta la pierna. Bien, ahí, eso es. Suelto el aire, suelto el aire, suelto el aire. Venga, este ritmo es intenso, pero únicamente debe de durar 30 segundos. Así que síguelo ahí. Venga, pam, pam, pam. Venga, va, 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 va. Intenso, efectivo. Eso es. Síguelo ahí. Venga, un poquito más. Descansamos activamente. Agarramos la mancuernas, nos sentamos en sumo y lanzamos. Lo que debemos de realizar es atrasar mucho los coditos hacia atrás. Tengo que notar mucho el trabajo de mi espalda, de mi abdomen. Eso es. Dale fuerte. Con ganas. Eso es. Imagínate que está tu enemigo enfrente. Pulsa con los puños. Síguelo. Venga, vámonos ahí. Venga, síguelo, síguelo, síguelo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con el otro brazo. Venga, elevamos la pierna. Acercamos el codo a la pierna. Eso es. Bien ahí. Va, 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 va. Eso es. Estupendo. Síguelo. Síguelo. Venga, con ganas, con energía, con motivación. Síguelo ahí. Venga, muy bien, muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Sigo. 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 Ay, 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 que me quema, que me quema. Soy humana. Hola. Hola, humanos. Venga, agarramos de nuevo las mancuernas. Eso es. Muy bien. Bien, bola del mundo. Abre los pies y dibujo un círculo con las pesas. Este trabajo cuesta muchísimo y sobre todo como tengas un peso muy elevado va a ser como súper imposible realizarlo. Siempre te asesoro que tengas un par de mancuernas al lado con un poquito más de peso para en los momentos en los que no puedas realizarlo no lo realices con el peso mayor peso. Eso es. Venga, dejamos las mancuernas a un lado. Eso es. Vamos ahí. Venga, salto la rana. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Y adelante. Un, dos, tres, cuatro. Venga, solo son 30 segundos. Venga, va, 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 va. Adelante. Atrás. Adelante. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. No lo tenía encendido. No me lo puedo creer. Venga, síguelo. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Un, dos, tres. Vale. Descansamos con las mancuernas. Eso es. Eso es. Venga. Muy bien. Sigo aquí. Sigo aquí. Ay, me encanta. Te encanta. Nos encanta. Sigo. Muy bueno. Eso es. Bien ahí. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Soltamos las mancuernas. Rapidito. Eso es. Eso es. Bien ahí. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Vamos ahí. Estupendo. Dale, dale y dale. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Agarro de nuevo las mancuernas. Y voy arriba. Y voy adelante. Voy atrás. Y delante. Detrás. Delante. Detrás. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Va! Venga, rápido, enérgico, motivante. Venga. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descansamos. Rodillas arriba. Eso es. Vamos aquí. Eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Venga. Trece segundos. Diez segundos. Diez segundos. Venga. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos abajo. Te doy buen lado. Venga, va. Eso es. Flexiona la pierna. Noto el trabajo en mi intrepierna. Y también noto el trabajo en mi espalda. Eso es. Bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí. Bien, ahí. Ahí, genial. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. No te olvides. Venga, un poquito más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Medio jumping jack. Ahí, ahí. Venga, síguelo. Va, 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 va. Eso es. Venga, síguelo. Vamos, 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 vamos. Inhalo, exhalo. Venga, síguelo. Diez segundos más. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Con la otra mano. Vamos abajo y arriba. Abajo y arriba. Cojo el aire y suelto. Eso es. Suelto la torsión. Cojo. Noto todo. Noto mi pierna. Noto mi abdomen. Noto mi glúteo. Trabajando mi femoral. Venga, va. Ahí. Eso es. Ahí, me encanta. Eso es. Un poquito más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a hacernos los locos. Venga, va. Venga. Venga. Loca, loca. Loca, loca. Eso es. Muy bien. Vamos, sigo. Síguelo. Eso es. Diez segundos. Venga. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Alternamos un brazo con el otro. Eso es. Muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Venga. Genial. Síguelo. Vamos, dale. 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 Eso es. Esa rutina express. Rápida, pero intensa. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cojo aquí. Voy al otro lado. Voy aquí. Venga. Vamos, vamos. Venga. Muy bien. Síguelo. Ay. Genial. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Va. 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 Bien ahí. Eso es. Inhalo, exhalo. Venga, va, 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 va. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Agarramos las mancuernas. Hago un trabajo de remo. Extiendo. Y bajo. Arriba, extiendo. Eso es. Arriba, extiendo. Venga, va. Que solamente nos va a quedar una repetición con las pesas para terminar esta vuelta. Eso es. Muy bien. Sí, genial. Muy bien. Síguelo. Diez segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Venga, síguelo. Vamos, dale. Su, 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 su. Eso es súper importante. Expúlsame. Con rabia. Goltea. Golpea las piernas. Venga, va. 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 Venga, síguelo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y el último de abdominal. Final. Eso es. Bien ahí. Bien ahí. Va. 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 Uh. Quince segundos. Venga, vamos. Un poquito más. Uh. Eso es. Síguelo. Va. 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 Tres, dos, uno. Gente, prueba superada. Nivel principiante. Bebemos un poquito de agua. Súper importante hidratarnos. Ya sabes, ya te lo suelo decir. Medio minuto de descanso. No ha estado mal la sesión, ¿verdad? Bueno, principiante. Muy buen trabajo. Quedamos intermedios y avanzados. Sí, pro. Ay. Importante el trabajo. Venga, empezamos de nuevo. Cinco, cuatro, tres, dos. Venga. Empezamos. De momento nos dejamos las mancuerras a ambos lados de las piernas. Y empezamos la sesión de cardio. Así estamos ya listos para a continuación. Eso es. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Súper importante relajarte interiormente. Eso es. Vamos a darle ahí con la máxima gana. Venga, vamos. Síguelo ahí. Eso es, eso es, eso es. Síguelo un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Respiro. Venga, empezamos. Recojo los brazos y lanzo mi pierna hacia atrás alternamente. Una y la otra. Eso es. Síguelo ahí. Bien ahí. Muy bien. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Aguantaremos los 30 segundos de trabajo con las mancuernas. Y luego las vamos a dejar de lado para hacer los 30 segundos de cardio. Síguelo ahí. Sigo ahí. 4, 3, 2. Dejamos las mancuerras al lado. Y ya hacemos el cardio. Hacemos un jumping jackie diferente. Espérate un momentito. Vaya, espera, 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 espera. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Venga, síguelo ahí. Lo mismo que estaba haciendo yo. Muy bien. Venga, seguimos. Un lado y al otro. Eso es. Continúo. Venga. Fú, 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 fú. Eso es. Síguelo ahí. Estupendo. Me gusta, te gusta. Agarramos las mancuernas de nuevo. Y vamos ahí. Venga. Vamos. Atrasamos los brazos. Y elevamos las piernas. Trabajo de tríceps. Trabajo de piernas. Y glutos paralelamente. Eso es. Sigo ahí, sigo ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Expulsamos el aire cada vez que flexiono los brazos o cada vez que levo las piernas. Venga, alternamos. Cuesta, cuesta, pero si quieres, puedes. Así que síguelo ahí. Eso es. Muy bien. Continúalo. Venga, dejamos las mancuernas a un lado. Venga, ahora elevamos una pierna y llevamos el puño hasta la pierna. Bien, ahí. Eso es. Suelto el aire, suelto el aire, suelto el aire. Venga, este ritmo es intenso, pero únicamente debe durar 30 segundos. Así que síguelo ahí. Venga. Pam, pam, pam. Venga, va, 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 va. Intenso. Efectivo. Eso es. Síguelo ahí. Venga, un poquito más. Descansamos activamente. Agarramos la mancuernas. Nos sentamos en sumo y lanzamos. Lo que debemos de realizar es atrasar mucho los coditos hacia atrás. Tengo que notar mucho el trabajo de mi espalda, de mi abdomen. Eso es. Dale fuerte. Con ganas. Eso es. Imagínate que está tu enemigo enfrente. Pulsa con los puños. Síguelo. Venga, vámonos ahí. Venga, síguelo. 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 Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Con el otro brazo. Venga, elevamos la pierna. Acercamos el codo a la pierna. Eso es. Bien ahí. Va, 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 va. Eso es. Estupendo. Síguelo. Síguelo. Venga. Con ganas. Con energía. Con motivación. Síguelo ahí. Venga. Muy bien. Muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Sigo. 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 Ey, 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 ey. Que me quema. Que me quema. Soy humana. Hola. Hola, humanos. Venga, agarramos de nuevo las mancuernas. Eso es. Muy bien. Bola del mundo. Abre los pies. Y dibujo un círculo con las pesas. Este trabajo cuesta muchísimo. Y sobre todo, como tengas un peso muy elevado, va a ser como súper imposible realizarlo. Siempre te asesoro que tengas un par de mancuernas al lado, con un poquito más de peso, para en los momentos en los que no puedas realizarlo, no lo realices con el peso mayor peso. Eso es. Venga, dejamos las mancuernas a un lado. Eso es. Vamos ahí. Venga, salto la rana. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Y adelante. Un, dos, tres, cuatro. Venga, solo son 30 segundos. Venga, va, 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 va. Adelante. Atrás. Adelante. Un, tres, cuatro. Un, tres, cuatro. Eso es. Ay. No lo tenía encendido. No me lo puedo creer. Venga, síguelo. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Un, dos, tres. Vale. Descansamos con las mancuernas. Eso es. Eso es. Venga. Muy bien. Sigo aquí. Sigo aquí. Ay, me encanta. Te encanta. Nos encanta. Sigo. Ay. Muy bueno. Eso es. Bien ahí. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Soltamos las mancuernas. Rapidito. Eso es. Eso es. Bien ahí. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Vamos. Ay. Estupendo. Dale. Dale. Y dale. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Agarro de nuevo las mancuernas. Y voy arriba. Y voy adelante. Voy atrás. Y delante. Detrás. Delante. Detrás. Eso es. Eso es. Eso es. Venga, rápido, enérgico, motivante. Venga. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Rodillas arriba. Eso es. Vamos aquí. Vamos aquí. Eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Venga. Trece segundos. Diez segundos. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos abajo. Te oigo al lado. Venga, va. Eso es. Flexiona la pierna. Noto el trabajo en mi entrepierna. Y también noto el trabajo en mi espalda. Eso es. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Ahí, genial. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. No te olvides. Venga, un poquito más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Medio jumping jack. Ahí, ahí. Y venga, síguelo. Va, 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 va. Eso es. Venga, síguelo. Vamos, 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 vamos. Inhalo, exhalo. Venga, síguelo. Diez segundos más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Con la otra mano. Vamos abajo. Y arriba. Abajo. Y arriba. Cojo el aire y suelto. Y eso es. Suelto la torsión. Cojo. Noto todo. Noto mi pierna. Noto mi abdomen. Noto mi glúteo. Trabajando mi femoral. Venga, va. Ahí. Eso es. Ay, me encanta. Eso es. Un poquito más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a hacernos los locos. Venga, va. Venga. Loca, loca. Loca, loca. Eso es. Muy bien. Vamos, sigo. Sigo. Eso es. Diez segundos. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Alternamos un brazo con el otro. Eso es. Muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Venga. Genial. Síguelo. Vamos. Dale. 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 Eso es. Esa rutina express. Rápida pero intensa. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cojo aquí. Voy al otro lado. Voy aquí. Venga. Vamos, vamos. Venga. Muy bien. Síguelo. Ahí. Genial. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Va. 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 Bien ahí. Eso es. Inhalo, exhalo. Venga. Va, va, va. Eso es. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Agarramos las mancuernas. Hago un trabajo de remo. Extiendo. Y bajo. Arriba, extiendo. Eso es. Arriba, extiendo. Venga, va. Que solamente nos va a quedar una repetición con las pesas para terminar esta vuelta. Eso es. Muy bien. Se, genial. Muy bien. Síguelo. Diez segundos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Venga, síguelo. Vamos, dale. Eso es súper importante. Expúlsame. Con rabia. Golpeas. Golpeas las piernas. Venga, va. 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 Venga, síguelo. Nueve. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y el último de abdominal. Eso es. Bien ahí. Bien ahí. Va. 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 Quince segundos. Venga, vamos. Tres. Dos. Uno. Vale. Descansamos. Genial. Muy buen trabajo. Bien. De hecho, intermedios. Ya están. Y principiantes e intermedios. Si no pueden seguir. Si pueden seguir, continúan con nosotros que somos avanzados y pro. Vamos a quemar hoy esta sala. Vamos a quemar esta sesión y vamos a quemar muchas, muchas calorías. Sabes que eso es lo más importante. Siete segundos. Seis. Cinco. Cuatro. Agarramos de nuevo las mancuernas. Venga, vamos ahí. Empezamos. De momento nos dejamos las mancuernas a ambos lados de las piernas. Y empezamos la sesión de cardio. Así estamos ya listos para a continuación. Eso es. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Súper importante. Relajarte interiormente. Eso es. Vamos a darle ahí con la máxima ganas. Venga, vamos. Síguelo ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Síguelo un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Respiro. Venga, empezamos. Recojo los brazos y lanzo mi pierna hacia atrás alternamente. Una y la otra. Eso es. Síguelo ahí. Bien ahí. Muy bien. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Aguantaremos los 30 segundos de trabajo con las mancuernas. Y luego las vamos a dejar de lado para hacer los 30 segundos de cardio. Síguelo ahí. Sigo ahí. 4, 3, 2, dejamos las mancuernas al lado y hacemos el cardio. Hacemos un jumping jackie diferente. Espérate un momentito. Espera, 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 espera. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Venga, síguelo ahí. Lo mismo que estaba haciendo yo. Muy bien. Venga, seguimos. Un lado y el otro. Eso es. Continúo. Venga. Fuh, fuh, fuh. Eso es. Síguelo ahí. Estupendo. Me gusta, te gusta. Agarramos las mancuernas de nuevo. Y vamos ahí. Venga. Vamos. Atrasamos los brazos y elevamos las piernas. Trabajo de tríceps, trabajo de piernas y glutos paralelamente. Eso es. Sigo ahí, sigo ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Expulsamos el aire cada vez que flexiono los brazos o cada vez que elevo la pierna. Venga. Alternamos. Cuesta, cuesta. Pero si quieres, puedes. Así que síguelo ahí. Eso es. Muy bien. Continúalo. Venga. Dejamos las mancuernas a un lado. Venga. Ahora elevamos una pierna y llevamos el puño hasta la pierna. Bien. Ahí. Eso es. Suelto el aire, suelto el aire, suelto el aire. Venga. Este ritmo es intenso, pero únicamente debe durar 30 segundos. Así que síguelo ahí. Venga. Pan, pan, pan. Venga. Va, 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 va. Intenso. Efectivo. Eso es. Síguelo ahí. Venga. Un poquito más. Descansamos. Activamente agarramos la mancuernas, nos sentamos en sumo y lanzamos. Lo que debemos de realizar es atrasar mucho los coditos hacia atrás. Tengo que notar mucho el trabajo de mi espalda, de mi abdomen. Eso es. Dale fuerte. Con ganas. Eso es. Imagínate que está tu enemigo enfrente. Pulsa con los puños. Síguelo. Venga. Vámonos ahí. Venga. Síguelo. 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 Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Con el otro brazo. Venga. Elevamos la pierna. Acercamos el codo a la pierna. Eso es. Bien ahí. Va, 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 va. Eso es. Estupendo. Síguelo. Síguelo. Venga. Con ganas. Con energía. Con motivación. Síguelo ahí. Venga. Muy bien. Muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Sigo. 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 ¡Ey, ay, 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 ay! Que me quema. Que me quema. Soy humana. Hola. Hola, humanos. Venga, agarramos de nuevo las mancuernas. Eso es. Muy bien. Bola del mundo. Abre los pies. Y dibujo un círculo con las pesas. Este trabajo cuesta muchísimo. Y sobre todo, como tengas un peso muy elevado, va a ser como súper imposible realizarlo. Siempre te asesoro que tengas un par de mancuernas al lado con un poquito más de peso para en los momentos en los que no puedas realizarlo, no lo realices con el peso mayor peso. Eso es. Venga, dejamos las mancuernas a un lado. Eso es. Vamos ahí. Venga, salto la rana. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Y salto. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Y adelante. Un, dos, tres, cuatro. Venga, solo son 30 segundos. Venga, va, 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 va. Adelante. Atrás. Adelante. Un, tres, cuatro. Un, tres, cuatro. Eso es. Ay. No lo tenía encendido. No me lo puedo creer. Venga, síguelo. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Un, dos, tres. Vale. Descansamos con las mancuernas. Eso es. Eso es. Venga. Muy bien. Sigo aquí. Sigo aquí. Ay, me encanta. Te encanta. Nos encanta. Sigo. Ay. Muy bueno. Eso es. Bien ahí. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Soltamos las mancuernas. Rapidito. Eso es. Eso es. Bien ahí. Sigo, sigo. Sigo, sigo. Vamos. Ay. Estupendo. Dale. Dale. Y dale. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Agarro. De nuevo. Las mancuernas. Y voy arriba. Y voy adelante. Voy atrás. Y delante. Detrás. Delante. Detrás. Eso es. Eso es. Eso es. Venga, rápido, enérgico, motivante. Venga. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Rodillas arriba. Eso es. Vamos aquí. Eso es. Venga, vamos, 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 vamos. Venga. Trece segundos. Diez segundos. Dos. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos abajo. Trego al lado. Venga, va. Eso es. Flexiona la pierna. Noto el trabajo en mi intrepierna. Y también noto el trabajo en mi espalda. Eso es. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Ahí, genial. Inhala. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. No te olvides. Venga, un poquito más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Medio jumping jack. Ahí, ahí. Venga, síguelo. Va, 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 va. Eso es. Venga, síguelo. Vamos, 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 vamos. Inhalo, exhalo. Venga, síguelo. Diez segundos más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Con la otra mano. Vamos abajo y arriba. Abajo y arriba. Cojo el aire y suelto. Eso es. Suelto la torsión. Cojo. Noto todo. Noto mi pierna. Noto mi abdomen. Noto mi glúteo. Trabajando mi femoral. Venga, va. Ahí. Eso es. Ahí, me encanta. Eso es. Un poquito más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos a hacernos los locos. Venga, va. Venga. Loca, loca. Loca, loca. Eso es. Muy bien. Vamos, sigo. Síguelo. Eso es. Diez segundos. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Alternamos un brazo con el otro. Eso es. Muy bien. Ahí. Eso es. Eso es. Venga. Síguelo. Genial. Síguelo. Vamos. Dale. 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 Eso es. Esa rutina express. Rápida pero intensa. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cojo aquí. Voy al otro lado. Voy aquí. Venga. Vamos, vamos. Venga. Muy bien. Síguelo. Ahí. Genial. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Va. 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 Bien ahí. Eso es. Inhalo, exhalo. Venga. Va, 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 va. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Agarramos las mancuernas. Hago un trabajo de remo. Extiendo y bajo. Arriba, extiendo. Eso es. Arriba, extiendo. Venga, va. Que solamente nos va a quedar una repetición con las pesas para terminar esta vuelta. Eso es. Muy bien. Sí, genial. Muy bien. Síguelo. Diez segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cero. Venga, síguelo. Vamos, dale. Eso es súper importante. Expúlsame. Con rabia. Goltea. Golpea a las piernas. Venga, va. 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 Venga, síguelo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y el último de abdominal. Eso es. Bien ahí. Bien ahí. Va. 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 Ah. Uh. 15 segundos. Venga, vamos. Venga. Un poquito más. Eso es. Eso es. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Gente de prueba superada. Súper buen trabajo para todos aquellos que hayan hecho esta sesión al completo. Y ya sabrás que este vídeo no es un vídeo aislado, sino que es parte de un calendario con reto mensual que encontrarás dentro de mi página web. Visítala ahora y dale a like y coméntame también dentro de la página. Nos vemos en el próximo. Un besito. ¡Súper buen trabajo para todos aquellos que hayan hecho este vídeo no es un 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 vídeo no es